Si soy yo, Erroni, la nueva generación, analiza y escucha la canción Yo te hablo claro, no te meto en buste, que tú me gustas, mami no te asustes No quiero que nos casemos ni que me busques, te lo hago rico, pa' que te gustes Y sé que todo esto mal me quieren contigo, y sé que tú quieres conmigo Si te toca uno cae al olvido, pero yo no soy tu marido Yo sé que todo esto mal me quieren contigo, y sé que tú quieres conmigo Si te toca uno cae al olvido, pero yo no soy tu marido Que no se equivoque ninguno, que me aloco y como coca los consumo Me toco la loto y no tengo problema alguno, en compré este lo seca y el desayuno Mami ven pa' acá que yo quiero que te acerques, mándame la U y que voy a recogerte Súbeme la music pa' que te concentre que hoy vas a bajar y yo quiero verte Ella se me pone en cuatro, tiene tremendo power desde hace rato En la calle siempre en tenia, en la disco batón taco Y en el cine para adultos, tiene un contrato Ella es mi loca con todos sus gustos caros Quieren meter presión pero yo rápido la paro Se comió la roja en el faro y le gusto porque dice que soy raro Yo sé que todo esto mal me quieren contigo, y sé que tú quieres conmigo Si te toca uno cae al olvido, pero yo no soy tu marido Yo sé que todo esto mal me quieren contigo, y sé que tú quieres conmigo Si te toca uno cae al olvido, pero yo no soy tu marido Yo no soy tu marido y como quiera te cuido Si se puede bien y si no es escondido Se robó las flechas y mató a Cupido Porque no se vea tiene tremendo corillo Ella es nena buena pero se convierte en mala Y si la provocan se gata todas las balas Lo que digan otra todito le resbala Y túmbala, como dice Chimbala La que dice se reina, fácil la destrona Su cuerpo es natural, ella es la patrona Ella manda más en la zona, pero yo sé manipularla si se encabrona Me abraza cuando se acuesta conmigo Dice que le gusta recibir mi castigo Pero las cosas claras yo siempre le digo No quiero sentimientos, yo no soy tu marido Yo sé que todo esto mal me quieren contigo, y sé que tú quieres conmigo Si te toca uno cae al olvido, pero yo no soy tu marido Yo sé que todo esto mal me quieren contigo, y sé que tú quieres conmigo Si te toca uno cae al olvido, pero yo no soy tu marido Dime santo, la 24 se ven produciendo CCIE cabrón, la nueva generación Oh 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 Gracias.